Instituto Federal de Comunicaciones y FETEL sobre la ley de derechos de la audiencia. También ahí hubo un rechazo completo y se van a controversia. Mire, tanto trabajo de diputados, senadores del Ejecutivo, para que a la hora de la hora se den cuenta de que se hicieron mal la chamba y que tienen que echarla para atrás. La información la tiene Diego Rivero. Legisladores integrantes de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados rechazaron los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias emitidos el mes pasado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y pidieron que sean revisados y corregidos en un pronunciamiento dado a conocer por la presidenta de la comisión, diputada Lía Limón García del Partido Verde y los secretarios Virgilio Dante Caballero de Morena, Paloma Canales Suárez del Verde, René Cervera García de Movimiento Ciudadano, Sergio López Sánchez del PRD y Benjamín Medrano Quesada del PRI señalaron que dichos lineamientos contravienen la ley vigente en materia de telecomunicaciones, ya que vulneran la libertad de expresión y el derecho a la información. El 21 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual el IFT aprobó y emitió los lineamientos generales Sobre la defensa de las audiencias, los legisladores pidieron al Instituto tener la apertura para escuchar, discutir, revisar y corregir los referidos lineamientos en conjunto con todos los actores involucrados, dado que las observaciones enviadas por la Cámara de Diputados el 24 de agosto de 2015 a la consulta pública que hizo el IFT no fueron tomadas en cuenta. Los diputados integrantes de la Comisión de Radio y Televisión dijeron que utilizarán todas las medidas a su alcance para garantizar un ambiente adecuado para el ejercicio periodístico en nuestro país, pues la libertad de expresión es sin duda uno de los elementos fundamentales de nuestra vida democrática. Señalaron que el documento del Instituto Federal de Telecomunicaciones obliga a los comunicadores a distinguir la información noticiosa de la opinión, cuando para lograr una comunicación eficiente estas son indisolubles. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Pues como ven ustedes, sin lugar a dudas, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué? Se están dando cuenta de que hicieron mal las cosas. ¿Cuál fue el posicionamiento de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión? Vamos a escucharla. Hace apenas unos días los que nos dedicamos al periodismo, tuvimos conocimiento de que en plenas fiestas de sembrinas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, emitió los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias bajo el supuesto de defender el derecho a la información, pero imponiendo a los comunicadores y a sus medios a diferenciar claramente la información noticiosa de la opinión del periodista en referencia a un hecho o acontecimiento. El incumplir estas nuevas reglas, que entrarán en vigor a partir del 1 de febrero próximo, representará sanciones a los periodistas y o comunicadores el despido. Y a los concesionarios de radio y televisión, la suspensión de transmisiones, el pago del 3% de sus ganancias anuales o, de plano, la cancelación de la concesión. Ante este intento de censura, es que el día de hoy la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, la AMPERT, fija su postura. Rechaza cualquier intento de atentar contra la libertad de expresión. Invita a que en cuanto a regulaciones, iniciativas de ley, propuestas de cambio y acomodos que interesen a los medios de comunicación y al ejercicio de los comunicadores, se les haga partícipes. Demanda no disminuir o desgazar la fuerza de los distintos géneros periodísticos. Exige categóricamente respeto a nuestra profesión, así como la inclusión de periodistas en la labor legislativa para representar los intereses del gremio y de la opinión pública. Los que integramos este órgano colegiado creemos que el periodismo no se determina por cortinillas y rompecortes, por lo que hacemos un llamado a dejar de elaborar iniciativas retrógradas y centrarse en los verdaderos problemas que amenazan la libertad de prensa de los periodistas y el derecho a la información de la sociedad mexicana. Bueno, ese es el posicionamiento de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión.